Ahora me toca escalar, subir por aquí y luego escalar por las clavijas de cola de caballo hasta refugio. Fuerte pendiente, celita con la subida a las clavijas, y hay que vistar. Luego me voy a ir por ese caminito que va por la faja, camino de vértigo. Vamos para arriba, ahora casi se sube, luego bajo otra vez, ya llevó el chubajero. Tendrá más jodidito una mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, con una mano me cuesta! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Ya o qué? ¡Halo! ¡Halo! Pues ya estoy casi arriba Espectacular Tengo una sed Esto merece una foto Esclavijas terminadas Nos dirigimos al refugio de Gorito Y va a llover Menos mal que me ha traído el chubasquero Como siempre, claro Porque en la montaña nunca se sabe Caminos no aptos Para los que tengan vértigo Y va a llover Como siempre No, es fácil, lo que pasa es que... Difícil no es, pero... A ver si me da tiempo a llegar a Gorif, antes de que llueva. Dos kilómetros. Por eso es vida. No hay motillas. Ahí se dirige ya el refugio de Gorif. Ahí monte perdido. Hoy nos va a salir también una distancia con ayer. Llevamos 14... A ver si se cayó. 14 a 870 ya vamos. Mil y pico metros del nivel, mil y 20. Sumados a los 32 kilómetros de ayer y los 2100 positivos, las piernas ya lo van notando. Están chispeando ya. Justo. Llegar al refugio y ponerse al nivel. Ahora. Mirad el cielo. Espero que pase pronto para la bajada. 2 a 8. 4 a 8. Seguido a los 32. 2 a 8. 2 a 8. 2 a 9. 2 a 8. 1 a 9. 2 a 9. No, 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 no Llueve mucho y graniza Menos mal que estamos en un refugio Daban lluvias para las 5 de la tarde Pero se han adelantado 2 horas y media Espero que pare Porque tengo 14 kilómetros de ruta ahora hasta el coche Ha parado de llover y dejamos Yagori Y tiramos para abajo Si llueve, pues ya nos pillará por la mitad el camino Hace tirar cañón abajo 14 kilómetros en un poquito más de 2 horas Tardaremos Venga, que esto lo hagan No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me está tentando ir hasta allí! ¡Suscríbete al canal! 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 el vertical es... pero es precioso. Menudo rompeuñas también. Sí, sí, es alucinante. Eso es lo que te dije en la oportunidad. Es precioso. Está espectacular. Y en otoño... Aquí en otoño es un espectáculo. Está de cuentos esa. Baja el agua turbia de las tormentas han caído. Vamos de pelear. Aquí, cerca ya de la pradera... ...donde se dejan los coches... ...han habilitado este camino para discapacitados... ...que tiene más o menos unos... ...1200 metros. Acaba de dejar de llover a 500 metros de la pradera. Hoy también potente la ruta. Van a salir unos 28 kilómetros. Aquí salieron 32. Hoy camino de 28, 9 horas, 8 minutos. 1118 metros de nivel. Ya llegando al coche. Hoy día espectacular. No os perdáis el vídeo. Os va a molar. Y ha habido de todo. No os lo cuento. Prefiero que lo veáis. Ya en la pradera. 28 kilómetros, 480 metros, 1119 de nivel. 9 horas, 32 minutos. Con paradas, ¿eh? Ya en la pradera.